Estable, fuera de riesgo vital y en observación, se mantiene internado en el Hospital de Linares, un menor de 7 años, quien recibió un impacto de bala en la zona abdominal. Se investiga el uso de un arma de fuego en el domicilio, ubicado camino a Panimávida, por parte de un integrante de la familia durante la madrugada, quien habría manipulado el arma por ruidos atribuidos a un intento de robo, disparándose en forma accidental, causa que es investigada por el Ministerio Público, Fiscalía Local de Linares.